Buenos días, el día de hoy vamos a analizar con términos físicos la escena de la película Enredados. La escena es la siguiente. Para poder analizar la escena correctamente se planteó una hipótesis. Como se puede ver en el video, el caballo corre una distancia horizontal, luego hace un salto hacia un poste, toma la cuerda que está en el poste, esta cuerda se estira y el caballo sale volando hasta atrapar el anillo con unas palomas. Por lo tanto la hipótesis que se planteó fue que el peso y la velocidad inicial que lleva el caballo mientras va corriendo no permiten bajo las leyes de la conservación de la energía que se ha lanzado por la red eléctrica hasta una altura suficiente para alcanzar el anillo. Entre los supuestos tomados para realizar el experimento fueron que el caballo hace un recorrido con un tiempo de 7.55 segundos, que la película se lleva a cabo en los alrededores del monte de San Miguel, en frente de la calle Nueva Terraza, en Francia, y esta tiene un largo de 260 metros, que el promedio de la masa de un caballo son 500 kilogramos, que el promedio de un poste en Francia son 5 metros y que las palomas vuelan a una altura de un kilómetro. Para revisar los cálculos del análisis, se asumió que la velocidad del caballo durante la trayectoria en la calle era constante. Por lo tanto, al calcular la energía cinética de este movimiento, se utilizó la ecuación de la energía cinética, que es un medio de la masa, que son 525 kilogramos, por 130 metros, que es la mitad de la calle Novele, que debido a que en el video se ve que el caballo solo corre la mitad de esa calle. Entonces, el desplazamiento, que son 130 metros, dividido la cantidad de tiempo, que son 7.547 segundos al cuadrado, nos da un total de la energía cinética de 77.887.4 joules. Por la ley de la conservación de la energía, el caballo justo antes de dar el salto, no tiene energía potencial gravitatoria, no tiene energía potencial elástica, pero sí tiene la energía cinética que lleva, y por lo tanto, al dar el salto, esta energía cinética que lleva, se convierte en la suma de la energía potencial gravitatoria que adquiere 5 metros arriba, que es la altura del poste, y la energía potencial elástica que adquiere al sujetarse del cable, y que este cable se estira. Por lo tanto, se despeja para la energía. Después de analizar el salto del caballo, se analizó el momento justo en el cual el caballo está sujeto a la cuerda, y es lanzado por la energía potencial elástica que la cuerda le da. Entonces, el caballo agarrado a la cuerda tiene una energía potencial gravitatoria porque está 5 metros sobre el suelo, y la energía elástica de la cuerda que está sujetando. Por lo tanto, debido a que este es lanzado por la cuerda, esta energía cinética que se convierte en energía potencial gravitatoria en energía potencial elástica al momento en el que él salta, esta energía se vuelve energía potencial gravitatoria en el punto máximo en el que se encuentra el caballo. Y asumimos que este punto es el punto en donde están los anillos y donde el caballo y el camaleón que están en el video toman los anillos o intentan tomar los anillos de las palomas. Entonces, se dice que MGH, o sea, la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica que tiene el caballo justo antes de ser lanzado por la cuerda, es igual a la energía potencial gravitatoria que adquiere en su punto máximo. Despejando esto para H máxima, que estaría en el lado derecho de la ecuación, al despejar para la energía potencial gravitatoria. Después de realizar los cálculos, proseguimos a la parte del análisis del video. En esto, nosotros asumimos que el caballo de enredados es un caballo de carrera, entonces que a pesar de que este es el caballo más veloz a comparación de otros caballos, y alcanzan velocidades de hasta 25 metros por segundo, es imposible que uno recorra 260 metros en 7.55 segundos, lo que da una velocidad promedio de 34.4 metros sobre segundo. También analizamos que el peso del caballo de la altura del poste no le permitirían alcanzar los 5 metros arriba del suelo donde es que se encuentra el caballo. También que, aunque ignoremos los factores anteriores, la ley de la conservación de la energía explica que no es posible que el caballo agarre el anillo a la altura a la que se encuentra, ya que como explicamos anteriormente, las palomas vuelan a mil metros sobre el nivel del mar y este se encontraba a tan solo 15 metros. Después del análisis que se hizo, y basado en los supuestos que se plantearon al principio acerca del video, la hipótesis que se estableció al principio es aceptada, debido a que al aplicar la ley de la conservación de la energía, se obtuvo una altura máxima que pudo haber alcanzado el caballo de 15 metros, mientras que la altura esperada, que era la altura a la que vuelan las palomas, era de mil metros, siendo imposible que un caballo corriendo a esa velocidad y de ese peso investigado, logre alcanzar el anillo de las palomas que están volando. Física nos tiene enredados. Gracias por su atención. Gracias.